El deporte se ha constituido como un eje clave para transformar a San Pedro de la Paz en una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva. De esta forma, contar con la presencia de la Federación Nacional de Gimnasia Chilena es de suma importancia para seguir avanzando en este camino. Bueno, venimos como la nueva Federación Nacional de Gimnasia, representando nuestro directorio para dar a conocer nuestra propuesta de trabajo con los clubes de la región del Bío Bío. Esto es la tercera fecha, una tercera fecha dentro de nuestra gira nacional. Ya estuvimos en Rancagua y en Copiapó. Por eso es la importancia que le damos también de poder estar presentes acá y tener contacto directo con los distintos clubes para ver la realidad local de cada club en la región. Estamos contentos de estar acá y la idea es hacer una mesa de trabajo y conocer la realidad de los distintos clubes acá en la región para, en base a eso, desarrollar las distintas estrategias dentro de este plan de trabajo que vamos a desarrollar. Previamente hay que decir que San Pedro tiene un destino muy importante que es proteger el deporte. Y para eso hoy Tomás está con nosotros para fijar qué colaboración vamos a tener en la escuela que nosotros tenemos de gimnasia artística, cómo nos conectamos con la federación que él preside y cómo vamos generando entonces la incorporación de muchos más deportistas a esta disciplina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!